¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga, a desayunar! ¿Desayuno? ¡Que te sientes, he dicho! ¡Vale, vale! ¡Qué malo! ¡Está de buen humor! ¿Y si quieres un zumo o te lo preparo? ¿El zumo? ¡Vale! A saber la que he liado yo ahora. Anda, llévatelo al comedor y te pones una película. ¿Cómo dices que puedo comer en el comedor? ¡Claro que sí, tonto! Bueno, me voy a la cocina a limpiar, ¿vale? Te cierro la puerta para no molestarte. ¡Esa no es mi madre! Si en verdad es mi madre, podrá parar la chancla. ¡Eh, tú, impostor! ¿Cómo? ¡Uy! ¿Lo ha cogido? ¡Claro que la he podido coger! ¡Pero tú no la has cogido! ¡Paludia que me levanto con buen humor! ¡Uy! ¡Lo siento, mamá! Aquí no sabes que he comprado. A ver, sorprendeme. ¡Pero estoy para el chis pillado! ¡Ay, bueno, tío, que era una oferta del chino! ¡Dos por uno! ¡Lo importante! ¡La Ouija! Ahora lo que nos hace falta, Marc, es el puente. Algo para poder comunicarnos. ¿Tienes algo? Pues solo tengo esto. Con esto no vale. Tú, Mati, pero que a mí esto me da mucho... Amigos unidos para invocar. Espíritus prestos para escuchar. Si hay una presencia aquí, manifestarse. ¡Oh, tío, vamos a dejarlo, que esto no funciona! ¡Que se mueve, que se mueve! ¡El espíritu está hablando! ¡V! ¡E! ¡L! ¡L! ¡Z! ¡E! ¡V! ¡U! ¡El Febu! ¿Febu con V? ¡Ay, yo qué sé! A lo mejor el demonio será de número. ¡Esto no funciona! ¡Lo estás moviendo tú! ¡Que dices, hombre! ¡Que es el demonio, el Febu! ¡Mis! ¡Está. ¡Mis! 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 ¡Oehh! ¡Mis! 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 Y esta mierda es un espíritu? Si no creéis que soy un fantasma, mirad esto. ¡La taza de la mamba! ¿Quién ha roto la taza? ¡Tú vas a pagar con las consecuencias! Si soy un fantasma, no me puedes hacer daño. ¿Con qué sostenemos, eh? A ver si tú también lo atraviesas. ¿Y cómo ha hecho eso? ¿Vas a salir? He quedado con esto, luego vuelvo. ¡Ni un beso ni nada! ¡Ales, dos besos, mamá! ¿Vas a venir a cenar? No lo sé, mamá, luego te escribo. ¿Llevas todo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, pero ten cuidado. Que sí, que sí. ¡Uf! Hazme el favor y baja la basura ya de paso. Pero, bebe, 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 bebe. Ahora, ahora te la traigo. ¡Va, mamá, que me ha llegado tarde! ¡Oye! ¿Te he dicho que a mí? ¡No, bebe, vete! Cuando te haces el dormido. ¿Qué viene? Menos mal que se ha ido a seguir. ¿Con qué menos mal, eh? Que me he ido. ¿Qué te he dicho yo? A esta hora a dormir ya. ¡No! ¡FORMACIÓN CAGADO! ¡FORMACIÓN CAGADO! Me voy a poner unos jik-toks. ¡DOS HORAS MÁS TARDE! ¿Ese ruido? ¡Qué rojo lo tengo! ¡Ya, ya! ¿Qué nos vas a contar? ¡Eso, eso! Que está muy bien apoyarte en los otros dos horas. Pero, macho, contrólate. Que al final te salen almorranas. ¡Eso, eso! Que el tío se pone en tiktoks y se queda embobado. No sé, apóyate primero en uno, después en el otro, para compensar. ¿Qué? Lo veo justo. El pico primero con el de la izquierda. ¿Por qué yo? ¿El primero? Porque el este mola más. ¡El oeste mola más! ¡El este! ¡Oeste! ¡Este! ¡Oeste! ¡Este! ¡Este! ¡Oeste! ¡Este! ¡Oeste! 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 ¡Este! ¡Ya no están! Tengo que dejar de ver tiktoks. ¡Me están volviendo loco! ¡Hola! ¡Hola, mira! ¿Te acuerdas un monólogo pequeño si no subimos? ¡Vamos a subirnos! ¡Pero ten cuidado, eh! ¡Que sí, que sí, tranquilo! ¡Ah, sí! ¡Ya verás! ¡Ni se te ocurra soltarme, eh! ¡No soy yo! ¡Eres tú! ¿Cómo? ¡Bombas ya! ¡Hostia, terrible! Venga, se toca A mí, a mí, sí me toca Yo esto no lo veo, eh ¡Tira para arriba! ¡Ay, aquí me quedó! ¡No puedo, no puedo! ¡Quieres subir ya, mate! ¡Que no, que no! ¡Que está muy alto! ¡Pero si no llevas ni un metro! ¡Tú, haz el favor de bajar! ¡Que me ha llamado tu directo! ¡Hostia, la mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡No mires abajo! ¿Que no mires qué? ¡Abajo, abajo! ¡Mire abajo! ¡No, no, 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 no! ¡Buena, tío! ¡Ahora baja! ¡Que lo que no, que yo no bajo! ¡Que no! ¡Tú mismo! ¡Pero esto va a cerrar ya, eh! ¡Me da igual! ¡Como si me quedo aquí a vivir! ¿Qué, Javarés? Por mí vale, pero mira qué pintas tenemos ¿Cómo va a irnos a estas pintas? ¡Déjame algo de tu armario! Haced lo que te la gana, hombre A menos que tienes en el armario ¿Pero si te tiene algo de Gucci? Gucci, Gucci no sé, pero eso es mío ¡Pero si esos son mis pantalones! ¡No lo veas aquí con la chupa, la camiseta, la sudadera! ¡Pero si esto es la coste! ¿Lo perdí yo hace un mes? ¡No puede ser! ¡Eh! Y chavales, ¿tenéis ya la ropa o no? ¿Qué si tenemos la ropa, dice? La pregunta no es si tenemos ropa La pregunta es ¿Qué haces tú con nuestra ropa? Eso te la rebajas ¿La rebajo? ¿Qué rebajas? Eres tonto, lanzé al mercadillo de toda la vida ¿La rebaja del mercadillo? La rebaja de mi casa, chorizo ¿Qué es un chorizo? ¡Ay, ay, ay! Tío, 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 que esto también es mío ¡Me es luto! ¿Es que me con lo guardo en mi casa, desagradecido? ¿Desagradecido me ha llamado? ¿A por él? ¡Ah! ¿Cuándo vives con tus padres? ¡Ole, el desayuno! ¡Mi Nutella! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Ana, va a ser un hotel! ¡Qué papi! ¡Vamos a ver, vamos 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 a ver! ¿Cuándo vives solo a desayunar? Pues sí que va a durar la leche Pues si no hay leche, se rellena con agua ¡Toma! ¡Hoy se desayuna! ¡Madre mía, me nutrió una masa! ¡Un poquito solo! ¡Ale, a lavar los dientes! ¡Va! Un cachito pequeñito ¡Ale, campeón! Me tienes que durar toda la semana Oye, tú, caminas muy raro, ¿eh? ¿Cómo que camino muy raro? Sí, pareces una NPC ¿Un NPC dices? ¿Qué camino raro dices? ¿Qué dices? ¿Ves cómo caminas como un palomo? Tú sí que caminas muy raro ¿Qué dices? Si yo camino perfectamente Cuidado con el potro italiano ¿Qué dices? Ya me he rayado, ya no sé ni cómo se camina ¡Me he sabio! ¿Qué dices aquí? ¡Me he сыng! ¡No sé! ¡No sé!